Hola a todos, espero no se escuche todo el ruido que hay en mi casa. Les saluda desde aquí Cintia Cervantes. Estamos ansiosos de conocer tu testimonio y pues te agradecemos muchísimo que estés aquí. Entonces, pues te voy a dejar todo la cámara, el micrófono y yo voy a estar aquí escuchando también con muchas ansias. Bienvenidos todos, muy buenas noches y comenzamos. ¿Cómo están chicos? Pues bienvenidos a todos y a todas. Me presento, soy Están Morales, soy líder director 21%. Tengo ahorita el gusto de estar con parte de mi equipo conectado. Te voy a platicar un poco de mi historia de vida, de cómo entré, de cómo fui progresando y aparte te voy a dar un tema que hoy en día espero te haga vibrar, ¿no? Porque es un tema que hoy en día a veces las personas no vemos más allá de lo que queremos, ¿no? Entonces, pues mira, te platico súper, súper rápido mi testimonio de vida, ¿vale? ¿Quién soy? Soy Están Morales, la sal, como te comentaba, tengo 22, 23 años, las cumplí el miércoles, estos 23 años. Aproximadamente llevo un año en la compañía y mi testimonio es de esta manera, ¿no? Hace 23 años, obviamente a mis padres le dijeron que yo tenía una discapacidad que se llama miel o melingocele, es una aditiva, y al nacer, obviamente muchas personas cuando, o muchos papás en este caso, ¿no? Que tienen un hijo con una discapacidad, lo primero que hacen es, uno, se asustan, ¿no? Se asustan de por qué mi hijo solamente no lo hace más. Yo estuve siendo paciente teletón durante 16 años, me rehabilité, crecí como persona, me volví independiente, obviamente sigo viviendo con mi familia, tengo dos papás, obviamente, mi papá y mamá y mis hermanos, soy el mayor de estos dos chicos, y obviamente cuando yo empecé a crecer empezó la parte de la frustración, ¿no? De la desesperación, de no entender por qué solamente a mí no había tocado una discapacidad. Y entré en una depresión sumamente difícil, pero no fue imposible para mí, ¿no? Empecé a ver por mí mismo, en cuestión de ámbito deportivo, entrené, básquetbol, ansiedad de ruedas, fútbol, karate, natación y crashfit, ¿no? Y me di cuenta que podía hacerlo a mi manera, a mi tiempo y a mi modo, ¿no? ¿Por qué? Porque una discapacidad no te tiene que limitar a ser una persona o a hacer las actividades que a ti te gustan hacer, ¿no? Entonces, si tú te pones a pensar cuántas trabas te has puesto en la vida por el simple hecho de tener una condición diferente, cuántas trabas te has puesto a la vida de es que no lo puedo lograr, no lo puedo hacer, es que esto, es que hoy hace frío, es que hoy hace calor, hoy tengo flojera y nunca accionas. Entonces, yo cuando empecé esta parte de la rehabilitación y entender un proceso sumamente difícil para mí, me di cuenta que mi discapacidad no iba a ser algo malo, ¿no? Sino iba a ser el arma perfecto para poder ayudar a las personas que hoy en día tienen problemas, ¿no? Que se sienten solos. Entonces, ¿qué hice? Cambié mi mentalidad. Cambié esa mentalidad de que en lugar de frustrarme, tengo que luchar por mis amigos. Entonces, mira, yo entré, ya para entrar en contexto de Orifling, no date un choro y qué hueva, este, quiero que te pongas a pensar de verdad esto y qué quisieras lograr con este negocio. Yo te pregunto, ¿cuál es tu por qué? Tu verdadero por qué por el cual estás en este negocio. Entonces, quiero que te pongas a pensar esa parte y digas realmente qué quieres lograr, ¿no? Yo entré a este negocio hace aproximadamente un año, llevo un año en la compañía. Hubo trabas, si no les voy a mentir, hubo trabas, hubo altos y bajos. Me estanqué cuatro meses en el 3% y después del 3%, perdón, hice un salto cuántico al 9%. En las siguientes campañas, ¿no? En lugar de saltar al 12% como un rango mínimo, empecé a saltar a un rango más alto, que es el 15%. Entonces, después de eso, empecé a saltar al 18, al 21%, ¿no? Me mantuve cuatro meses en el... Cuatro campañas, perdón, en el 21%. Yo ya actualmente estoy cobrando arriba de 20 mil pesos cada 21 días. Entonces, te pones a pensar tu por qué. Y te voy a hacer esta pregunta y espero en el chat me puedas responder. ¿Qué te gustaría lograr con este negocio? ¿Cuál es tu mayor sueño en la vida? Y también dentro del negocio, ¿qué te gustaría lograr? ¿Qué te gustaría tener? Y que digas, no lo tengo, pero lo quiero. ¿Qué tengo que hacer para hacerlo? Te leo en el chat. Venga, ponte a pensar esta parte y cuando tú te des cuenta de que lo vas a poder lograr, lo vas a hacer, vas a soñar, vas a seguir siendo el mejor. Y estoy seguro, y te lo firman donde quieras, y en un papel, que tu historia va a ser sonada en todo el mundo. Entonces, mira, creo que hoy en día, ya voy a entrar en lleno en la parte de la masterclass. Espero que tengas coderno y pluma a la mano, porque este tema que te voy a aventar va a ser un tema que hoy en día la gente lo usa en conta. Es decir, no lo usa a favor de esa persona, ¿ok? Ni de su crecimiento laboral ni personal. ¿Cuántas veces te dijeron que no cuando entraste? ¿Cuántas veces? Y esto que te voy a decir te va a poner a pensar desde hoy lo que quieres lograr. Y es la mentalidad. ¿Qué mentalidad tienes para poder hacer este negocio? ¿Qué mentalidad tienes para que tu gente te empiece a seguir? ¿Y a qué me refiero con esto? Que tu mentalidad va a determinar tus resultados. Si eres una persona positiva, la gente va a ser positiva. Si tú tienes una mentalidad de pobre, la gente va a ser pobre. ¿Ok? ¿Por qué te digo esto? Porque tú eres el espejo de tu propia red. ¿Ok? Si tú quieres que la gente te siga, haz cosas grandes. No hagas cosas pequeñas. No te minimices. ¿Ok? Piensa positivo y piensa en grande. Porque eso te va a determinar lo grande que eres. ¿Ok? Ahora, ciertamente, y espero también me contestes en el chat. ¿Ok? No va a ser pregunta. Va a ser un comentario. Yo cuando entré, una disculpa, yo cuando entré, empecé con miedo. ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué tienes que hacer para que se vayas en miedo? Enfrentarte. Enfrentarte a una fobia. Anota. Enfrentarte a una fobia. ¿Por qué a una fobia? Porque esa fobia te va a enseñar, literalmente, a superar un fracaso. ¿Ok? Ojo, también, segundo punto, fracaso. El fracaso no existe. ¿Ok? El fracaso no existe. Simplemente, es un amigo. ¿Ok? Es un amigo. Muy importante. ¿Ok? Entonces, ¿se vale tener miedo? Sí. ¿Se vale tener y hacer el negocio con miedo? Sí. ¿Pero qué tienes que hacer? Enfrentarte a esa fobia. Enfrentarte al no puedo. ¿Ok? Enfréntate. Ponte, ponte en el espejo. ¿O lo hagas ahorita? No, no, no. Por favor, no es actividad. Simplemente, ponte en el espejo y ponte a pensar. Cuando entraste hace un año, dos meses, cuatro meses, ocho meses, eres la persona que actualmente eres o en el pasado eres. Más bien, tú eres la persona que, oye, eres la persona que en el pasado eres. No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay una evolución. Enfrentaste poco a poco tus miedos. Ahora, punto número tres y muy importante. ¿Ok? Creer en ti. ¿Por qué creer en ti? Tener fe en ti es muy importante para el crecimiento personal. ¿Ok? No labrar. El crecimiento personal te va a dar, te va a dar el, el, el punch, te va a dar el aumento para empezar a crecer en tus propios sueños y empezarlos a alcanzar. Creer en ti. ¿Ok? Si una persona hoy actualmente te dice que no, perfecto. Aquí no te está diciendo que no. El negocio no está apto para todos. Y algo que, que, que me encanta decir es que el negocio no es para todos. El no, no es para ti. El no es para el negocio. ¿Ok? Entonces, creer en ti. Creer en ti desde cómo invitas. Creer en ti desde cómo, eh, recombinas el producto. Creer en ti desde cómo te apasiona ofrecer. ¿Ok? El negocio. ¿Ok? Ojo, ojo. Te voy a poner un esquema con mis manos. ¿Qué tiene más peso? ¿Ok? ¿Presentar el negocio con pasión o presentar el negocio con una negociación? Izquierda, derecha, izquierda, exactamente, izquierda. ¿Por qué izquierda? Porque ahí te vas a dar cuenta que tu negocio no va a ser negociado. ¿Ok? Tú no vas a negociar con la gente de quien entre a tu negocio. Simplemente vas a crearles la curiosidad para entrar al negocio. ¿Ok? Simplemente eres el conecte, el intermediario entre el proyecto y el prospecto. ¿Ok? Segundo, no tengas miedo de pagar el precio. ¿Ok? Otro punto, no tengas miedo de pagar el precio. ¿Ok? ¿Por qué te digo esto? Porque el precio va también a determinar tus resultados. ¿Ok? Tú el día de mañana que me digas, Esteban, te quiero conocer en un evento presencial, tú te voy a conocer en ese evento, te voy a abrazar, te voy a felicitar y ¿sabes qué va a ser lo mejor de todo? Que pagaste el precio, decidiste cambiar el estilo de vida a estarte en la misma, en el mismo ámbito, en la misma constancia, ¿ok? De ver Netflix, pascárate el ombligo, sácate los mocos, estar en tu casa sin hacer nada. ¿Ok? ¿Por qué? Porque pagaste el precio. Entonces, ya vas a determinar que tus resultados se pagaron con tu precio. Entonces, súper importante, no tengas miedo de pagar el precio, al contrario, agradecele al precio, agradecele al miedo que es el arma perfecta para tu crecimiento. ¿Vale? No escuches comentarios, escucha muy bien esto, escucha muy bien esto, por favor. No escuches comentarios de alguien que no ha construido un imperio, ¿ok? No escuches comentarios vacíos, por favor. ¿Por qué? Porque una persona, y te lo voy a decir tal cual, yo cuando entré al negocio, por mi condición física, que tengo mi discapacidad, uso de ruedas, una persona muy cercana a mí, una persona muy querida a mí, me dijo, Esteban, salte del negocio, salte de lo que estás haciendo, porque están usando como publicidad para crecer la empresa, están usando como arma para que su negocio crezca. Entonces, una disculpa, ¿qué crees que hice? lo pensé, lo pensé, dije, ok, al principio dije, ¿será cierto? ¿Será cierto que me están usando como arma? ¿Será cierto que soy la publicidad de la empresa? entonces, entonces, yo creo que no escuches comentarios de alguien que no construyó un imperio, un imperio que el día de mañana que historia, tus socios y tu equipo en general, ojo, dije equipo, tu equipo no es un equipo, tu equipo es una familia y tu familia siempre te va a apoyar, ok, entonces, de verdad, no escuches esos comentarios y si vas a escucharlos, por favor, hazlos bolita con una hoja de papel y tirarlas a la basura. Ahora, muy importante y es parte de la mentalidad, pensar diferente, pensar diferente significa decir, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, voy a accionar, es decir, ¿cuántas veces al día te pones en tus audífonos, te pones en tu mundo, en tu cuarto, te encierras, escuchas un podcast, escuchas videos de liderazgo, lees libros como el de Agasarico y piensa como pobre, las 20 líneas irreputables de Javi Maxwell, el negociador, GoPro, ¿cuántas veces haces eso al día? ¿Cuántas veces? Porque hoy te digo esto, ¿por qué te digo esto hoy? Porque si tú te educas, si tú haces caso, si tú obedeces, si tú sigues un sistema que ya tiene, ya que ya tenemos aquí en este negocio, tú en dos campañas te vas a volver un 21%, ¿ok? Entonces, piensa diferente, haz cosas diferentes, no hagas la misma rutina de siempre, haz cosas diferentes y así vas a nutrir tu mente, vas a poder ayudar a más personas a cambiar su estilo de vida, ¿vale? Ahora, si tienes el propósito de tu vida, no lo dejes, si tienes el porqué, y mira, terminando esta reunión, si tienes una computadora, si tienes un celular y estás conectado, te voy a pedir, por favor, que pongas una imagen en tu computadora de fondo, en tu fondo de pantalla del celular, y al despertarte y prender la computadora, digas, lo voy a lograr, aquí vi casas, aquí vi coches, aquí vi viajes, pongan su viaje, pongan su moto más fregona, pongan la casa más lujosa, porque ustedes lo van a hacer, lo van a hacer, y créeme que te digo, ¿por qué te digo esto? Porque de verdad han habido cambios, han habido cambios, han habido resultados, entonces, piensa, diferente, trabájalo, no dejes la misión, ¿ok? Quien deja hoy la misión, es porque no está preparado para poder pagar el éxito, esa persona que no está preparado, esa persona que hoy en día dice, no quiero, no puedo, no es que no pueda, no es que no quiera, simplemente no tiene la voluntad de hacer las cosas, ¿vale? Ojo, algo que te dije hace rato de las manos, izquierda o derecha, es lo mismo que te voy a decir acá, ¿ok? Trabaja con pasión, despiértate todos los días, y si tienes un cheque, si tienes el viaje de tus sueños, la casa de tus sueños, el coche de tus sueños, lo que tú quieras, despiértate, imagínatelo en tu cabeza, y di, lo voy a lograr, lo voy a lograr, porque soy la persona más fregona, soy la mujer más emprendedora, la más fregona igual, y ¿sabes qué? Trabájalo con pasión, no dejes que ningún desánimo te haga bajarte del tren, te haga bajar de tu sueño, entonces, trabajalo con pasión, y de verdad, te vas a dar cuenta que la gente te va a seguir muy, muy sencillo, ¿ok? Muy, muy sencillo. Ahora, hace unos días, compartí un video de este, de un gran mentor que es Rafael Coppola, si lo has escuchado en el chat, ponme un número uno, por favor. Este, este mentor hizo un video y lo subió a Instagram, y dijo, el dinero no es malo, simplemente es un amigo, ¿ok? El dinero no es malo, anótalo por favor, simplemente es un amigo, ¿ok? Entonces, aquí también vamos a trabajar la parte de, o vi, más bien, vi la parte de, es que quiero dinero, pero muchas veces cuando digo, decimos la palabra dinero, pensamos que es malo, pensamos que es malo tener dinero, pensamos que, que, pensamos que el tener dinero es malo, ¿por qué? Porque estamos gastando, porque estamos comprando nuestros lujos, entonces, ¿para qué estás aquí? Vas a ganar dinero y lo estás viendo como una, como un enemigo, ¿ok? No lo ves como un enemigo, simplemente velo como un amigo, un amigo que hoy en día te va a cambiar el estilo de vida, te va, te va a dejar dinero, economía, te va a dejar comprarte tus gustos, te va a dejar comprarte las cosas que siempre has soñado, pero no las tienes, ¿ok? Entonces, por favor, no pienses que el dinero te va a afectar. Ya para, no tanto para terminar, quiero compartirte tres cosas para que tengas crecimiento laboral, crecimiento laboral, personal, y tengas la oportunidad de crecer, ¿ok? Que digas, soy el mejor, lo voy a lograr y lo voy a lograr junto con mi equipo, ¿ok? Entonces, persiste. Punto número uno, persiste. No desistas. Aún no es tiempo de claudicar, aún no es tiempo de parar tu sueño, aún no es tiempo, ¿ok? Van a haber cosas, batallas, heridas, hoyos, que no te van a dejar continuar, pero ojo, ojo muy importante. Si ya escogiste una estrategia y ya te caíste una, dos, tres, cuatro, cinco veces en el mismo hoyo, es momento de cambiar la estrategia. Es momento de cambiar la jugada. Arriesgate, arriesgate y verás cuántas personas hoy en día te van a seguir. Te lo estoy diciendo mil veces, te van a seguir. ¿Por qué? Porque ven tus resultados. ¿Por qué? Porque estás compartiendo el negocio con pasión. ¿Por qué? Porque estás dejando huella. Entonces persiste y no claudiques. ¿Vale? Segundo, y es algo también parte de la mentalidad. La mentalidad, vuelvo a decirlo, es súper importante para tu crecimiento. ¿Ok? Paciencia, 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 paciencia. ¿Por qué te digo esto? Porque tu gente, tú como líder, ¿ok? Tienes que guiar a las personas a que lleguen a sus resultados porque quieres crecer junto con ellos. ¿Ok? Entonces, si tú, si tú hoy en día estás corriendo, la gente, ¿qué va a hacer? Va a caminar. ¿Ok? Me voy a adelantar. Si la gente va, si tú, perdón, estás volando, la gente va corriendo. ¿Ok? Entonces, ve a un ritmo que hoy te deje el mismo negocio, que tu equipo esté conforme, que tu equipo esté a gusto con lo que estás haciendo. ¿Ok? No corras. Aún no es tiempo de correr, aún no es tiempo de volar. ¿Ok? Tampoco te estoy diciendo que hagas el negocio poco a poquito, paso de tortuga. No, al contrario. Ve a un ritmo que a tus socios y a ti te gusten. ¿Por qué? Porque es parte del proceso, el proceso de aceptar que te vas a caer, que te vas a equivocar y que siempre vas a estar sintiendo aprendiendo. ¿Ok? Aprende de tus mentores, aprende de tus mentores. ¿Vale? Ahora, tu instancia, ¿cuánto tiempo le trabajas al negocio? Si lo trabajas tres horas, cuatro horas, cinco horas al día, no pares ese ritmo. ¿Por qué te estoy diciendo esto? Porque, neta, de verdad, están dejando los resultados, están dejando que la constancia sea la clave del éxito. ¿Ok? Constante, sé constante, sé constante. Oye, Esteban, tengo una socia que se llama Lizeth Carvajal. ¿Qué necesita Lizeth Carvajal? Ah, ok, necesita el crédito. Perfecto. Oye, Esteban, Lizeth Carvajal tiene una persona y necesito que lo capacites. Perfecto. Oye, Esteban, Lorena Arias, tiene una persona que no entiende el negocio. ¿Ok? No entiende el negocio. Ok, ¿Qué tengo que hacer aquí? Y se lo dije a esta, a este gran líder, que es igual un amigo mío que hace cuando nos contamos, que es Alex. Le dije, bro, a los nuevos, trabajalos como bebés, como bebés con pañales. ¿Ok? ¿Por qué te digo esto? Porque no todos van a entender al mismo tiempo que tú. Quieres que crezcan al mismo tiempo que tú, pero no va a ser así. ¿Ok? No va a ser así y te lo digo como consejo. ¿Ok? Ve al ritmo que tú quieres y que tu gente también se sienta cómoda. ¿Ok? Entonces, si tu gente tiene nuevos, perfecto, reúnete con ellos, conócelos primero. Paso muy importante, conócelos, pregúntales el por qué entraron al negocio y en base a eso terminar muy cañón la mentalidad que tienes. ¿Ok? Yo tengo una persona que me dijo que entró una semana, ahí te va la historia, una semana antes de que acabara la campaña y es líder indirecto de Vicente Carvajal. ¿Ok? Viene a profundidad de ella, o sea, arriba. ¿Ok? Entró este chavo y dijo así, tal cual, voy a romperla, voy a romper todo, voy a hacerlo todo, voy a educarme, voy a hacer caso. ¿Qué pasó? ¿En dos días? No, en una semana, perdón, en una semana se volvió 9%. En ese entonces estaba el premio que dio Oriflame de los 2.000 pesos. No sé si a ti te tocó que Oriflame dio 2.000 pesos. ¿Ok? ¿Qué crees que pasó? Que esta persona se lo ganó por el simple hecho de llegar al 9%. ¿Ok? Entonces, te pregunto yo a ti, ¿qué vas a hacer ahorita para que el día de mañana sea mejor? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Tener el miedo al no, de verdad, no es malo, es bueno, ¿ok? Y el no es tu aliado también, ¿vale? Tener la mejor actitud, perfecto. Seguimiento con mi equipo, invitar, capacitarme, perfecto. Ok, ahora, aquí dijo, algo que dijeron muy importante. Seguimiento con tu equipo, ¿cuántos, cuánto, cómo hacer un seguimiento bueno? ¿Ok? De dos maneras, por Zoom, conectarte con tus líderes, capacitarlos, darles metas, ¿ok? Para que en cada campaña logremos lo que queremos, ¿vale? O, segunda opción que puedes hacer sin ningún problema, es por llamada, uno a uno, uno a uno. Oye, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? ¿Qué necesitas? ¿En qué te apoyo? ¿Vale? Arriesgarme al éxito. El éxito, de verdad, va a llegar siempre y cuando confíes en ti mismo, ¿vale? En ti mismo, en este caso. Dijera una amiga, me aviento y en el aire veo cómo me caigo, pero creer, pero caer, viene enfocada. Perfecto. Tener la mentalidad de una persona poderosa. Sé poderoso. Edúcate y de verdad, si tú te educas y reúnes a tu gente después de que te educaste, vas a por dejarle una cosa diferente a tu equipo, aportarle información de valor. Siempre en tu equipo, apórtale algo que le construya en su negocio, ¿ok? Mantenerme positiva. Perfecto. Ojo, muy importante, mantenerte positiva es trabajarlo, ¿ok? Ser constante, pero ojo, muy importante esto, va a haber momentos que te vas a caer, te vas a deprimir, no vas a querer continuar, ¿ok? Yo te voy a dar un consejo, no dejes que eso te deprima, no dejes que eso te haga menos. No estamos aburriendo aquí, una hora, ya vamos a acabar, faltan 20 minutos, entonces pasen una hora súper rápida, entonces adelante. Hola, hola Esteban. Hola, hola, ¿cómo estás? Hola, soy de Olivet, mucho gusto, gracias por estar en la sala, nos sentimos muy contentos, ¿me escuchas? Sí, claro, adelante. Ah, perfecto, gracias por estar en la sala, yo ando aquí en la calle, pero mira, escuchándote, escuchándote todos, estamos escuchando, la verdad es que eres un gran ejemplo, te considero la esperanza para muchas personas que se autolimitan, porque a veces nos autolimitamos nosotros mismos, pero tú eres la muestra de que todo se puede cuando se pone a sancionar. ¿Cuál fuera un tip tuyo para que las personas dijeran, ¿sabes qué? Me lleno de toda esta seguridad, ¿qué es lo que tú le recomendarías? Entonces me expliqué, ¿qué es lo que tú le recomendarías a las personas para que sí vayan con toda la seguridad de que sus sueños se van a cumplir y se avientan a hacerlo? Ok, ¿qué les haría y qué podría aportarles? Simplemente preguntarles que si están dispuestos a pasar lo mismo que tú pasaste, ¿ok? Porque todo es un proceso, entonces, si tú tienes miedo, no lo uses como un arma de ese, de, que te pueda derrumbar, ¿ok? Usa, usa el miedo como un arma positiva, un arma que, que te pueda ventajar, este, en tus sueños, ¿no? Yo te diría, yo les diría eso, que no tengan miedo, si tienen miedo, háganlo con miedo, porque siempre el miedo va a ser la clave para poder desprender de en tu negocio, tener la seguridad de ti misma o de ti mismo, yo te voy a decir, prácticalo, si tienes miedo y no sabes cómo accionar, si no sabes cómo hacerlo, ¿ok? te invito a que lo hagas en Zoom tú solito, ¿ok? Tú solito veas qué estás haciendo bien, qué estás haciendo mal, para que así el día de mañana tú digas, ok, me siento seguro, me siento segura de hacerlo, entonces, usa el miedo como un arma positiva, no como negativa. Esteban, ¿qué te parece si ahora entramos a la parte de preguntas y respuestas, ¿vale? Claro, claro. ¿Quién quiere? Escríbanlas o pueden encenderse el micrófono. ¿Cómo hacer entender a las personas que no es pirámide? Simple y sencillo, mira, cuando tienes una persona nueva y cuando ya la registraste, ¿ok? Vamos a poner una persona nueva, por ejemplo, en este caso va a ser Vicente Carabajal, ¿vale? Vicente Carabajal es mi, digamos que es mi directa nueva y yo le digo, ok, mira, en una red de mercadeo, te voy a explicar las redes de mercadeo y te voy a explicar las redes y los empleos piramidales, ¿ok? Mira, redes de mercadeo, sencillamente tenemos productos, tenemos estructura, no tenemos inversión y aparte es legal, ¿ok? Es decir, pagamos impuestos para poder, para que se pueda el negocio, ser, digamos, legal, ¿ok? O sea, real, ¿ok? Y la parte de la piramidal, ¿ok? Piramidal, te voy a decir una empresa no me van a pagar, no importa, pero mira, Forex es ilegal, Evo, el negocio que están haciendo, ¿ok? Es, es, ilegal, ¿por qué? Porque ahí no tienes servicios que son productos, tienes que invertir dinero para entrar y aparte tienes estructura, ¿ok? Y no es legal, ¿ok? ¿Por qué te digo que esto? Porque son empleos fraudulentos, es decir, que no pagan impuestos, ¿vale? Pon la, pon la, la comparativa de piramidal y, este, multinivel, muy importante esa parte, explicarles desde un inicio el por qué, ¿ok? ¿Cómo hacer, cómo hacer que mis personas se activen rápido? ¿Ok? Explicándoles el, el por qué se tienen que activar, dándoles el beneficio, ¿ok? Oye, a ver, ¿cómo me puedo activar? Súper rápido, tienes dos formas, consumes, te ahorras el 30% de la ganancia cada 20 días, yo esa opción no la tomo, o tienes la ganancia del 30%, que es la reconexión de los productos, que es venda, ojo, muchas personas piensan que es venda por catálogo, nosotros no vendemos por catálogo, acuérdense muy bien, importante, ¿ok? Nosotros lo que hacemos es recomendar la marca para que hagan un cambio de marca, ¿ok? Es decir, también ponerles los beneficios, ¿qué te brinda la empresa? ¿Ok? ¿Qué te brinda la empresa en cuestión de cómo vas a ganar dinero, los premios, y así los motivas a lograr que hagan sus 100 puntos en tan solo una hora. Y también, muy importante, haz dinámicas con tu equipo. ¿Nos puedes compartir cuál es tu forma de prospectar? Claro que sí, súper sencillo. Cintia, ¿me podrías escoger a una persona, por favor? Claro que sí, a Jimena. ¿Dónde estás? Ok, listo. Jimena, ¿cómo estás? Estoy bien, ¿y tú? Muy bien, gracias. Oye, ¿tienes tiempo? Sí. Perfecto, es que mira, te quiero platicar de un gran proyecto que estoy emprendiendo. ¿Te gustaría saber? A ver, pláticame. Ok, mira, te platico súper rápido. Lo que yo estoy haciendo es ser embajador de una marca sueca. Básicamente me pagan por posicionarla o recomendarla con las personas. Lo mejor de todo este negocio es que no tengo que invertir dinero, no tengo un horario fijo y no tengo jefes. ¿Te gustaría saber un poco más? ¿Pero no es fraude eso? Mira, no, no te puedo dar más información, pero te puedo conectar a una reunión que tengo a las nueve de la noche en donde te van a platicar más información del mismo negocio. Ok, pero necesito invertir, meter dinero. No, para nada. Simplemente para entrar a la reunión necesitas tu correo y tu nombre completo y simplemente poner atención. Tener cuaderno y pluma en la mano. Ok. Y listo. ¿Vale? Vale. ¿Qué hice? Simplemente creé esa conexión y también creé la parte de la de generar interés. Ok. No conté qué empresa somos, no conté qué vendemos, no conté nada de eso. Ojo, dije vendemos, no vendemos. ¿Vale? Prospecto más en calle o en redes. Ahorita por la situación de la pandemia no salgo a calle, pero prospecto en redes. Ojo, muy importante. el cómo usas las redes sociales va a determinar tu crecimiento. Ok. Si la usas para ver memes, si la usas para ver este video, si la usas para ver fotos, subir fotos, la gente va a decir ok, está súper bien, pero si en cambio si tú la usas para ver videos que te alimenten esa ese crecimiento, ahí va a ser la cuestión. ¿Vale? Listo. ¿Cómo es que desarrollaste esa confianza en ti? Me costó 18 años de mi vida. Me costó 18 años de mi vida entender que mi discapacidad es mi mejor amiga, entender que no es malo, sino simplemente tener un arma perfecta para poder ayudar a la gente y empecé a trabajar en mí, empecé a trabajar en mí y entender un poquito más y así empecé a crecer. Yo sí, ahí en redes sociales, ahí en redes sociales ¿cuál es tu método de prospección en redes sociales? Si ya a lo mejor todos tus amigos saben al negocio que tú estás dedicando, a lo mejor ya me inicio y les platicaste, ¿cómo haces para incrementar a tus prospectos? Mira, para prospeccionar en la parte de mis redes sociales tenemos algo que les puede servir muchísimo. Ustedes pueden agarrar la foto y pueden tener mayor prospecto perfección. ¿Cómo? Tenemos la parte de Fast Cash, Flash, no, Fast, no, ¿qué es? Fast Cash, perdónenme, Fast Cash, es decir, puedes ganar hasta $7,000 pesos en tan solo dos semanas, ¿no? Entonces, imagínate que tú pongas esa parte de oye, ¿cómo estás? Espero que te cuente súper bien. Estoy aperturando dos lugares en mi equipo para que, para personas comprometidas que quieran ganarse, $7,000 pesos cabe en tan solo dos semanas. Entonces, uso esa parte, también grabo historias en mis reuniones, este, obviamente les pongo música para que sean más atractivas, o sea, el manejo de las redes sociales es súper importante. ¿Cómo le haces para prospectar con caballeros? Porque piensan que es solo de mujeres. Ok. Si quieres que sea para caballeros, obviamente negocio es para todos, pregúntale qué le gusta hacer, o sea, ¿cuál es su hobby? Si le gusta viajar, si le gusta, no sé, tener una vida financiera bastante estable, etcétera. Yo, yo, yo te recomendaría que manejes muchísimo de los viajes y también pongas en práctica que el próximo año nos vamos a dolar y obviamente eso va a entarizar muchísimo a los caballeros. Y también, ojo, muy importante, y no te lo dije, pero hay cuatro tipos de personas, leones, águilas, osos y halcones. Ok. Los osos son un poco más tímidos, es decir, son las personas que tienen que estar en el mercado tibio. Entonces, ¿qué tienes que hacer para que sea un mercado caliente? Simplemente tener conexión con él, ok, o con él. Halcones, ¿qué hacen los halcones? Están buscando, este, su presa en el aire, aire, perdón, están analizando la situación. Entonces, van a, van a analizar la situación, van a ver si les va a convenir, etcétera. Entonces, yo te recomiendo que conozcas primero a la persona muy importante. ¿Cuál es tu meta a corto plazo? Mi meta a corto plazo era tener una computadora, podérmela comprar y contarte un poco de mi historia de vida y obviamente trabajar con ella, ¿no? A mediano plazo tener una, un coche y a largo plazo tener una casa. ¿Qué, qué para poder prospectar es que no me dé tanta situación? ¿Dónde me dé algo? Simplemente les genero la curiosidad, o sea, no les cuento el negocio como tal, simplemente lo que hacemos. Somos embajadores de una marca y nos pagan por posicionar y que tienes una reunión en la cual le van a dar la información completa de lo que hacemos. Ok, como lo dije hace rato, mercado tibia tienes que tener la estrategia de cambiarle a mercado tibia, ok, es decir, conocerla un poco, qué le gusta, hacer, cuáles son sus hobbies, etcétera, para que así ya conozcas un poco de su historia de vida, ok. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, tú invitas a una persona a las reuniones porque solamente comentas, despiertas el interés, pero ¿qué pasa si esa persona no se conecta? ¿Cómo tú le das el seguimiento? No sé, un decir, la contactaste por Facebook y en ese momento la invitas a la reunión vía inbox o le pides su teléfono, ¿cómo es ese seguimiento si no se conecta? Yo te preguntaría, Joss, ¿vas a desgastar el tiempo en personas que no tienen interés? o vas a desgastar tu tiempo, es decir, usar tu tiempo con personas que sí quieren hacer el negocio a la par contigo. ¿Qué vale más? ¿Tener una persona que no tiene interés o una persona que está contigo y que te sigue? No, pues definitivamente a la opción número dos, alguien que te sigue. Ahí fue tu respuesta. Ok, gracias. De nada. Oye, Esteban, yo quiero saber, cuando tú llegaste a tu casa y le dijiste a tu mamá, me voy a dedicar a esto, o a tu papá y a tus hermanos, ¿qué te dijeron? Mira, yo cuando entré al negocio, porque yo entré a, o sea, cuando entré, entré con mi mejor amigo, ¿no? Mi mejor amigo me dijo que un chichoro de, es que eres un perigón, ya saben, lo típico, ¿no? Y ya le dije como, a ver, a ver, ya, ya, déjate de tanto rollo y ve al grano. Me invitó, me salí, no me gustó, me volví a unir con su equipo, bueno, su equipo y, pues obviamente muchas cosas se dieron cuenta y, primero le dije a mi papá, le dije, oye papá, quiero hablar contigo, me metí a un negocio, este, y quiero, quiero que, este, te lo quiero platicar, ¿no? Este, ya le presentaron la reunión de oportunidad y me dijo que, o sea, mi mamá y mi papá pensaron, porque escucharon los dos, ¿no? La, la parte del negocio, pensaron que eran piramidal, ¿no? Y yo les dije, por favor, déme chance, si yo en cuatro meses no, no, no tengo resultados, no es algo, no pasa nada, pero sí pensaron que era piramidal, ¿no? Y tuve el honor hace dos semanas de recibir un primer cheque de mil dólares y mi papá me fue, me acompañó. Qué padre, Esteban, qué bonita historia. Y además, no les has dicho a todos tu corta edad, ¿cuántos años tienes? Tengo 23 años, ya sé que soy un poco, pero no, tengo 23 años, llevo aproximadamente un año y pues obviamente con la barba me veo como de 40. Muy bien, Esteban, pues me dio mucho gusto de verdad conocerte, me dio muchísimo gusto que accedieras y justamente cuando vi la historia que nos pasó, justamente cuando tenían tus dólares y todo, pues toda la red estuvo, ay, qué padre, qué bonito, qué buen ejemplo y nunca me imaginé que eras amigo de mi cuñada, entonces le dije a Jime, no, pues sí, a ver si quiere, dile, entonces qué gustazo de verdad haberte tenido aquí, que te hayas dado el tiempo para planear esta masterclass, gracias por pasarnos tus conocimientos, gracias por compartir, porque este negocio también es de compartir y pues por último a mí me gustaría mucho de verdad que le dijeras a la gente que a veces nosotros tenemos todo, ¿no? O sea, hay gente que puede salir a caminar, que puede andar corriendo, que puede andar y desgraciadamente a veces es una limitación, ¿no? Que tú puede, tú quererías o podrías pensar que la tienes, pero en realidad no, tú no tienes ninguna limitación y por eso eres más admirable todavía. ¿Qué les dirías a todas las personas que se creen incapaces de lograr ser 21? O sea, ¿creen incapaces de algún día llegar a ser un líder que gane bien en Oriflame? ¿Qué les dirías? Yo creo que es muy importante esta parte, ¿no? Sí, ciertamente y conozco personas que vienen en la parte del conformismo, ¿no? De, ah, pues no hago nada, me quedo en mi casa, hago la misma rutina, etcétera, ¿no? Simplemente ponte a pensar el día de mañana qué vas a hacer, ¿no? el día de mañana de que puedes lograr lo que tú quisieras siempre y cuando tengas el compromiso y la dedicación de poderlo lograr. Yo les diría eso, creo que realmente que dejen la parte del conformismo y se pongan a accionar, se pongan a una meta, un sueño, porque sí, como tú lo dices, es muy importante y es real, o sea, realmente es real que la gente se queda estancada, se queda como, ay, hoy tengo flojera, hoy hace frío, hoy llovió, ¿sabes? Y no hace nada. Entonces, cambia la mentalidad, cambia la mentalidad desde cómo te levantas con ánimo, cambia la mentalidad de cómo te despiertas, de cómo haces las cosas, ¿ok? La mentalidad que hoy te brindé, ¿ok? Y es un tema que hay que trabajarlo, ¿ok? Se trabaja constantemente. Qué bonita historia, Esteban, pues muchas gracias, gracias a ti y a todos por haber estado el día de hoy, te deseo de verdad que llegues al diamante cuanto antes, yo sé que lo vas a lograr y que tienes toda esa energía y esa pasión que se necesita para llegar y pues espero de verdad que nos conozcamos en persona, va a ser un gusto para mí estar juntos. Gracias, estamos en contacto y si me quieren seguir en los sociales, Esteban y Esteban que me bajó en mi Instagram y Esteban Morales ¿vale? Nos vemos, gracias, bye.